Todo empezó por un simple ola Cuando no podía dormir Platicamos casi toda la noche Y en cada inbox yo te hacía reír A otro día publicaciones nuevas Al abrirlo estaban ahí Se me hizo un vicio sentirte bien cerca Viendo tus fotos me enamoré así Y ahí empezó nuestro destino Una página de amor Me di que tú eras conmigo Y no supiste decir que no Nuestro amor empezó en el Facebook Ahí fue donde te encontré Con mi teclado te escribía Palabras llenas de miel Nuestro amor empezó en el Facebook Tú sabes que feliz estoy De tenerte aquí conmigo Dentro de mi corazón Te conocí en una videollamada Ahí fue donde oí tu voz Como un Romeo yo te conquistaba Para llegar a tu corazón Todos los días te pongo en tu muro Lo mucho que te amo yo Sabes que vives en mis pensamientos Y dentro de mi corazón Y ahí empezó nuestro destino Una página de amor Pedí que tú eras conmigo Y no supiste decir que no Nuestro amor empezó en el Facebook Ahí fue donde te encontré Con mi teclado te escribía Palabras llenas de miel Nuestro amor empezó en el Facebook Tú sabes que feliz estoy De tenerte aquí conmigo Dentro de mi corazón Gracias por ver el video ¡Gracias!